Atención, siete nuevos delitos podrían iniciarse una vez que culminó el juicio por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016. Ahí se involucrarían a funcionarios del correísmo como Galo Mora y Doris Solís. Al parecer en el caso Sobornos 2012-2016 todavía hay mucha tela por cortar. Peculado en enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito privado no justificado. Lavado de activos, concusión y tráfico de influencias serían nuevos delitos. Es así que existen 22 investigaciones previas abiertas que surgieron en la instrucción fiscal. Es lo que contempla la sentencia de primera instancia. Algunas fueron abiertas de oficio por la Fiscalía General del Estado y otras solicitadas por el tribunal. Le recuerdo que la prohibición de doble juzgamiento es no juzgar a una persona por la misma causa y materia. Si los hechos son distintos, se le juzgará en otro proceso por esos otros hechos. Del testimonio anticipado de Laura Terán salió el nombre de Galo Mora, exsecretario de Alianza País, como beneficiario electoral. También se menciona a Doris Solís, asambleísta de la bancada de la Revolución Ciudadana, y a José Santos, exfuncionario de la brasilera Odebrecht, quien en primera instancia confirmó la entrega de 2.6 millones de dólares entre el 2002 y 2013, y 2.5 millones en el 2014, a la ex asesora presidencial Pamela Martínez para las elecciones presidenciales y seccionales, dineros que habrían llegado a través de la empresa Nexol Global y otros para financiar fiestas en el Colegio de Abogados del Guayas, cuando Jimmy Salazar, esposo de Martínez, era su presidente. Ojalá no venga en combo la investigación, obviamente, sin analizar previamente la participación, ¿no? Entonces, hay que hacer las cosas bien, hay que individualizar. La investigación es precisamente para eso. Informó Héctor Romero.